que tal amigos como están bienvenidos al canal estás en yo soy mike y esta es la sazón de miguel hoy vamos a preparar un espagueti que queda muy ad hoc para estas fechas vamos a hacer un espagueti en salsa cremosa con arándanos y con granada y pues los ingredientes son muy sencillos aquí tengo una pasta de 450 gramos puede ser de la marca que tú quieras tenemos unas tres granadas desgranadas para sacar nada más su pulpa tenemos aquí nada más unos 100 gramos de arándanos esto no nos lo vamos a llevar todo o ya dependerá de ustedes a la hora de adornar el espagueti vamos a ocupar 750 mililitros de media crema y aparte 250 gramos de crema natural ocuparemos también chile chilaca este que le conocen como chilaca estas son seis piezas de chile las cuales vamos a desvenar y vamos a quitarles el rabito para ponerlas a cocer una media cebolla pequeña que vamos a picar finamente ocuparemos una cucharada de mantequilla una cucharadita de consomé de pollo y media cucharadita de pimienta molida estos van a ser todos los ingredientes que vamos a ocupar así de que vamos a la elaboración bien lo primero que haremos será poner agua a calentar hasta que hierva para poner a cocer la pasta recuerden que la pasta se tiene que echar cuando el agua ya esté hirviendo y vamos a ponerle una cucharada de sal tres hojitas de laurel tres pimientas gordas y un chorrito de aceite vamos a dejarla aquí hasta que hierva para ingresar la pasta una vez que ya tenemos el agua hirviendo vamos a tomar nuestra pasta como como son casi medio kilo vamos a dividirla en dos y vamos a ingresarla al agua hirviendo recuerden que la pasta no se parte tiene que ingresarse entera es por estética vamos a ingresarla vamos a esperar a que se suma un poco y vamos a ayudarle un poquito para que quede bien cubierta toda ahora sí a partir de este momento la vamos a tapar no le vamos a apagar a la lumbre va a seguir prendida y le vamos a contar 10 o 12 minutos dependiendo de tu estufa será el tiempo que tarde pero no debe de exceder ese tiempo es el tiempo de cocción para que te quede perfecta tu pasta así de que la dejamos 10 minutos o 12 y ahorita la checamos mientras está nuestra pasta ahorita que pasen los 12 minutos les voy a mostrar las chilacas ya las desvené ya les quitamos las semillas y las venas y las vamos a poner ahorita a hervir en agua y la cebolla la puse finamente picada así como la pueden ver así de que vamos a poner esto a la lumbre para que se vaya cociendo y esto lo vamos a reservar bueno amigos vamos a checarla ya lleva 11 minutos se me había pasado decirles durante estos 10 minutos de vez en cuando denle una movidita porque luego tiende a pegarse en el fondo de la olla este la pasta ya si es antiadherente tú tú bueno el traste donde lo hagas pues esperamos no tengas ese problema después de 11 minutos vamos a checarla agarramos una pasta y la vamos a probar para mi gusto ya está lista para como la necesito así de que le voy a apagar y la voy a le voy a ir a quitar el agua y la voy a escurrir y le voy a dar un choque térmico con agua para que ya no se siga cociendo la pasta porque así la quiero así de que ahorita que ya la tenga escurrida se las muestro como quedó mientras nuestra chilaca se está cociendo bueno amigos ya tenemos aquí el espagueti ya lo este drenamos ya le drenamos el agua le dimos el choque térmico para que ya no se siguiera cociendo y pues ya lo tenemos aquí reservado y también ya tenemos las chilacas cocidas ahora lo que sigue es que vamos a llevarnos estas chilacas para la licuadora porque las vamos a licuar lo siguiente será poner en la licuadora hay que esperar a que se enfríe esto porque es peligroso y ahorita necesito hacerlo porque ya tengo un poquito de prisa pero háganlo con calma le voy a quitar todo el agua voy a poner las chilacas pero no creo tener ningún problema porque lo voy a licuar con la media crema y la media crema está fría le vamos a agregar también la pimienta y la cucharadita de consomé de pollo y esto lo vamos a licuar después de haberlo licuado muy bien como puedes ver te queda una crema verdecita pero que ya tenemos condimentada esto lo vamos a reservar y ahora sí vámonos para la estufa en una cacerola donde lo vayas a hacer nada más que te quepa este los 450 gramos de pastas y es que la hiciste completa o si haces este menos porción pues un traste más pequeño vamos a poner a calentar y le vamos a poner la mantequilla la cucharada de mantequilla y vamos a esperar a que se derrita un poco lo siguiente será agregar la cebolla que picamos una vez que la cebolla esté transparente le vamos a agregar nuestra salsa cremosa o bueno nuestra crema le vamos a agregar también la crema que teníamos aparte la crema este natural y ahora sí vamos a moverlo todo perfectamente vamos a poner la flama a la mitad y vamos a dejar que esto se cocine aproximadamente unos 5 o 8 minutos pero a partir de que rompa el hervor transcurrido el tiempo en este caso yo lo dejé nada más unos 8 minutos como puedes ver esto ya tiene otro otro semblante ya se cocinó nuestra salsa de crema y ahora lo que vamos a hacer es aprobar la sazón quedó riquísimo eh si le faltara sal pues ponle más sal para mí quedó muy bien así de que ya la tenemos lista nuestra crema o nuestra salsa de crema y ahora lo que vamos a hacer nada más es apagarle al fuego y vamos a ingresarle el espagueti ahora sí vamos a irlo mezclando muy bien en este en esta pasta te tiene que quedar cremosito te tiene que quedar este no 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 tiene que ser seco 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 tiene que verse la cremita o la salsa de la salsa cremosa que le estamos dando porque no tiene que quedar seco entonces vamos a mezclarlo muy bien para que todo todo quede con salsa y por último vamos a agregarle la granada y los arándanos ponle la cantidad que tú creas que es suficiente para que se vea bonito no queremos que se vea saturado por eso te dije que no a lo mejor no me llevaba todos los arándanos ni toda la granada igual a lo mejor si le pongo todo porque es poquito lo que tengo pero pues eso ya será a tu criterio ahora vamos a ponerle la granadita y listo amigos aquí ya lo tenemos este rico espagueti en salsa cremosa con arándanos y granada esta es una muy buena opción que puedes usar este fin de año la verdad está riquísimo te lo recomiendo mucho queda increíble y lo puedes servir caliente o lo puedes servir casi frío sabe muy rico así de que con esta imagen me despido recuerda que si no te has suscrito suscríbete no olvides activar la campanilla de notificaciones y si el vídeo te gustó regálanos un like recuerda yo soy mike y esta es la sazón de miguel nos vemos hasta la próxima amén 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 amén